Las 10 de la mañana con 18 minutos, vamos de inmediato a la comuna de Santiago, donde delincuentes ingresaron a robar a las oficinas de la Ceremi de Salud. Sofía Carrizo, ya te vemos en ese lugar, te escuchamos. ¿Qué tal, Davor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y aún se mantiene trabajando el interior personal de la Policía de Investigaciones en torno al robo al interior de este edificio, donde alberga las dependencias de la Ceremi de Salud de la región metropolitana. Nos encontramos en Padre Miguel de Olivares, a Consentena, en esta calle, en la numeración 1229, producto de este robo ya catalogado como robo en lugar no habitado. Pero, ¿cuál es la información preliminar que manejamos? Es que a eso de las 7 de la mañana, 6 y media para ser exactos, personal de seguridad privado de este edificio, se percata que en el segundo piso, una de las oficinas estaba completamente desordenada, el papel, los papeles, documentos en el suelo. Y también se percata que en una de las ventanillas de uno de los baños hay justamente a un costado una silla. Y es ahí donde da atribuciones de que podría haber ingresado una persona o personas a horas de la noche, antes de, obviamente, abrir las puertas de este edificio. Por lo mismo, hacen llamado a personal de carabineros, son los primeros en llegar de la Cuarta Comisaría de Santiago, donde hacen revisión de todo lo que pudo ser constitutivo de delito y se dan cuenta que habrían sustraído elementos, insumos de comunicaciones del departamento, de comunicaciones de la Seremia de Salud. Aparentemente serían cámaras y como también, justamente, micrófonos. Al menos esa es la información que nos han dicho. No se sabe más o menos qué pudo haber sido lo avaluado. Se hablaría de un poco más de un millón de pesos, pero al menos esa es la información que nos han entregado. Y por lo mismo, tras la información proporcionada por la misma Seremia de Salud, nos han mencionado que se trataría de eso, pero es que esto afecta justamente a la oficina de comunicaciones del departamento de la Seremia de Salud de aquí, de la región metropolitana, hecho completamente en desarrollo. Se están revisando cámaras de seguridad, por donde también ingresaron lo que sí se habla de esta ventanilla, de que habrían entrado por ahí, pero es un hecho que está en pleno desarrollo. Está la Policía de Investigaciones, lo hemos visto ingresar con carpetas también, haciendo revisión de correspondientes. Y también se mantiene personal de carabineros en este punto. Nos han dicho que eventualmente pueda dar algún tipo de declaración el Seremia de Salud Gonzalo Soto, producto de este mismo operativo, de este mismo procedimiento que afecta principalmente las oficinas de esta misma cartera, esta misma Secretaría de Salud a propósito de esto mismo. Así que vamos a estar atentos en torno a la vocería, no solamente por parte del Seremia de Salud, sino que también por parte de la Policía de Investigaciones y saber cuánto más o menos fue lo evaluado de los sustraídos y también qué elementos se llevaron. Nos hablan de eventuales cámaras y también micrófonos, pero hay que quedar atentos a la información oficial. Claro, Sofía, y atentos también a ver cómo ingresaron a ese edificio que está muy cerquita del Palacio de la Moneda, a menos de 200 metros. Estas oficinas están en el segundo o tercer piso y se supone que allá hay seguridad 24 horas durante todo el día. Así que varias preguntas por responder. Volveremos contigo más adelante, una vez que tengamos ya una vocería sobre este caso.